Hola, soy Celes, bienvenida, bienvenido. Y en este video vamos a hablar de ¿Cómo pasar por depresión me ayudó en mi transformación a reconocer mi luz? ¿Descubrirme como canalizadora y perdonarme? Hay cuestiones de la depresión, como que uno se queda con esta idea, ¿no? Me viene a la mente que tenemos muchos estereotipos para todo. Tenemos estereotipos de cuando una persona tiene depresión, cuando una persona es espiritual, cuando una persona es hippie, cuando una persona es carnívora, vegetariana. Hay estereotipos para todo. Y eso hace que seamos muy cuadrados y no podamos ver la verdad, no podamos ser honestos. Y mirar a través de los ojos de estereotipos es mirar a través de juicios. En mi camino de transformación fue muy importante liberarme de juicios. Pero más allá de liberarme de juicios ajenos, o sea, para afuera, me tuve que liberar de juicios para conmigo. Porque lo que hacía que yo tenga juicios con el mundo, eran juicios en verdad, estaban direccionados hacia mí. Por baja autoestima, por no creerme capaz, por no creer que soy suficiente, etc. Cuando tenemos tantos juicios hacia uno mismo, no somos capaces de ver la verdad. No podemos ver de qué somos capaces. Yo la miro hacia atrás, en este periodo en el cual no me veía, no me reconocía, no me validaba a mí misma. Y veo tanto talento desperdiciado. Estoy compensando igual. Pero en ese entonces había mucho talento desperdiciado. Porque había mucho juicio en mí, hacia mí misma. Mucha baja autoestima. Y este desprecio que tenía hacia el mundo, hacía que tampoco le dé importancia a estos dones naturales. A veces lo que vinimos a hacer a este mundo nos viene tan natural, que somos ciegos ante ello. Y eso puede ser peligroso. Porque si vamos por la vida, con vendas en los ojos, y nunca nos reconocemos ni nos validamos, eso es lo que somos tan geniales, que es un don natural. Va a ser quizá muy obvio para los demás, pero no para nosotros. Y si alguien nos lo dice, no le vamos a creer si no nos lo reconocemos primero. Bueno, si bien siempre supe que tenía este lado muy conectado a la espiritualidad, no le daba importancia. Porque tenía esta cuestión de las ganas de vivir, de no querer vivir. Que para mí la espiritualidad era, ¿qué me importa la espiritualidad si igual estoy acá y soy un ser humano? ¿De qué me sirve la espiritualidad? No era mi pensar. Estoy acá, soy ser humano, carne, hueso. ¿Qué tanto me puede ayudar la espiritualidad? Más allá de que esté conectada o no. Estaba muy enojada con el universo, muy enojada con los guías. Al fin y al cabo estaba muy enojada conmigo misma, con mi alma, por haber nacido. Y ese fue el juicio más grande que tuve que superar. ¿Estoy siendo parte de mí? ¿Perdonarme? ¿Estoy siendo algo que sigo practicando el perdón? De hecho, el Ho'oponopono hizo que se acelere mucho más mi capacidad de perdonarme. Pero en ese entonces yo me miro para atrás y veo estas habilidades mías de conexión y digo, si tan solo las hubiera reconocido y validado, podría haber acelerado más las cosas, mi progreso, mi evolución. Igual no quiere decir que yo me arrepienta de ese pasado, porque yo de verdad creo que todo se da como se tiene que dar perfecto y tuve que pasar por mucha mierda para finalmente darme cuenta que para mejorar y salir de ese pozo de la depresión estaba en mí el poder. Y yo tuve que reconocerme como tal. Así que todo lo que pasé, profundo agradecimiento, porque si no, no estaría donde estoy hoy. Hay una cuestión que yo creo, desde mi experiencia, que no solo a mí me sirve, por eso la comparto, y es que hay que reconocer este poder interno que tenemos para sanarnos a nosotros mismos. No quiero exagerar y decir que no creo en terapia, pero mi terapia no me ayudó. No me ayudó tener una persona con la que hablar todas las semanas, una vez por semana, sentarme a hablar. A mí, de hecho, fue que sea peor. No me ayudó ese tipo de dinámica a reconocer mi propio poder interior. Aunque si mi terapeuta, la última que tuve, porque tuve bastantes, me insistía mucho que conecte con este lado mío de conexión con la espiritualidad, con el péndulo, ella me insistía. Yo no le daba ni cinco de pelotas porque no estaba en mi interés. Pero lo mismo, fue parte de lo que tenía que ser parte para que yo después me mire al espejo y diga, ah, de esto sí que sos capaz, solo que era tan obvio que no lo podías ver, estaba ciega. Pero bueno, abrí los ojos y me vi. Y se descubrió un mundo maravilloso. Y ese mundo allá afuera que tanto le temía, que tanto me espantaba y me daba hasta cierta impotencia estar en este mundo, ahora soy indiferente. Es como, bueno, sí, la mierda sigue pasando, no hay mucha mierda en este mundo, pero yo puedo decir si ser parte o no de esa mierda. ¿Y cómo? Bueno, ¿qué mierda tengo yo adentro que hace que viva en la mierda de afuera? Es lo que me di cuenta. Entonces empecé a encarar la mierda que estaba dentro mío. La empecé a enfrentar. Y no enfrentar en lucha, sino en mirarla y reconocerla. Ok, tengo esto, siento esto, están estos juicios. Primero tuve que reconocer todos mis juicios y todo mi odio en el mundo de afuera y después darme cuenta que ese mundo de afuera que yo veía reflejaba algo mío interno que rechazaba. Entonces primero para mí el foco estuvo afuera y después se internalizó. Cuando me di cuenta de que tener el foco hacia afuera no me estaba ayudando a cambiar, ni progresar, ni tener ganas de vivir. Mi punto cuando estaba con la depresión no era tener ganas de vivir. Era dejar de vivir tan mal, una vida tan de mierda. Porque mi punto era, ok, ya estoy acá, no puedo hacer nada al respecto. Honestamente, matarme no era una solución para mí. Porque tengo esta, no sé, como una sabiduría innata de que, por más que te mates, si hay algún lugar peor que sea este, seguramente van esas almas que se mataron en esta dimensión. No lo sé, es una sensación. Pero bueno, a lo que iba, que yo decidí hacer algo al respecto de cómo estaba por el hecho de que me cansé de vivir como estaba viviendo. Yo creo que cuando uno tiene depresión, y es una depresión que como en mi caso se acumuló en mucho tiempo, porque a mí me diagnosticaron depresión cuando yo ya tenía todos los síntomas clásicos de depresión. Pero la realidad es que si yo pienso, y venía hace muchísimo tiempo atrás la depresión, es solo que, bueno, los adultos que estaban en mi vida, poca conciencia, entonces no podían notarlo, porque no estaban manifestados, ¿no? Una persona que se la pasa riendo, no significa que no está triste. Una persona que está para todo el mundo, no significa que está cansada de estar para todo el mundo. Son de esas cuestiones que yo tampoco me dejaba ver, yo no quería que me vean mal, entonces yo misma también trataba de esconderlo. Y creo que me volví genial en mentirme a mí misma, porque también me tenía que mentir a mí para que los demás me crean. Porque si yo no me lo creo, los demás no me creen. Es una cuestión así. No creo que funcione solo conmigo. Más allá de que yo soy malísima para mentir, es una cuestión de energía. Cuando me cansé de no saber qué hacer con mi vida, me cansé de esperar que alguien venga con la varita mágica y me solucione todo lo que había para solucionar, me di cuenta que me tocaba verme. Y aquí es donde me di cuenta. En el 2021, en una de las meditaciones que estaba haciendo en 2021, yo tuve una canalización. Fue después, un poquito después de haber recordado la vida pasada. Oh, casualidad. Luego de recordar la vida pasada, tuve una canalización en la cual canalizo un ejercicio, un método, ni siquiera es un ejercicio, un método de limpiar mi aura, de limpiar mis chakras. Los chakras son, es vital que estén en sintonía, estén armonizados, porque si ya uno está funcionando mal, ya mismo le funcionando mal, para no entrar en detalles, si uno ya está desequilibrado, los demás se desequilibran. Es una cuestión así de importante, de que los chakras estén armonizados, para tener vitalidad, claridad mental, sentirse más estables, más conectados a las emociones. Es como que yo sentí que esa limpieza de aura que me transmitieron a través de esta canalización, es sobre todo como para poder limpiarse de... Me viene una imagen, Esto es como, viste, cuando la mente está confundida y llena de rulos, de nudos, de desorientación. Esto, yo siento que a mí me pasaron esta canalización... Me pasaron esta canalización, no. Me pasaron esta limpieza a través de la canalización para poder limpiar esta confusión que había en mí de estar tan, tan hundida en la oscuridad y no poder integrar la luz que hay en mí. Bueno, ¿qué pasa? Yo empecé a hacerme esta limpieza y empecé a como despertarme más. Empecé a estar mejor, a ver un poquito la luz, a tener más esperanza sobre el futuro. Eso fue lo primero que sentí. Pero, ¿qué pasa? Al hacerme esta limpieza, para que las cosas se barran, se vayan, uno primero tiene que reconocerlas, tiene que mirarlas y reconocerlas y, ok, que se vaya. A mí se me empezó a destapar. Yo sentí que me destapó la olla que estaba rebalsando y me sentí como muy abrumada y lo abandoné. No tendría que haberlo abandonado, pero lo abandoné. Y en el transcurso, como yo tuve tantos beneficios inmediatos, empecé a ofrecerlos. Pasa que también me di cuenta que al limpiarme el aura me bajaba canalizaciones. Entonces dije, a ver si también me funciona con gente. Y empecé a girar la voz de que hago esto y puedo ayudar en temas generales. Y le hice limpiezas a un par de personas. Sí, un par, más de un par, un par de pares. Y también me bajaban canalizaciones con estas personas, personas que inclusive no conocía. Hice con conocidos y no conocidos para ver qué onda. Y resultó también para ellos. Pero ¿qué pasa? Yo no estaba en condiciones para hacer limpiezas de aura a los demás, por lo cual terminé yo más aún agotada energéticamente hablando. No tenía vitalidad, no tenía más voluntad. Y dije, es como otra justificación de todo. Es una mierda y no puedo tener constancia con nada porque había tanto juicio para conmigo todavía que lo que me llegó a decir es yo no sirvo para esto. Entonces, ¿para qué estoy conectada a la espiritualidad si yo no sirvo para la espiritualidad? Era como una cuestión de constantemente desvalidarme. Esto fue en el 2021. Pasaron tres años. No es nada. Pero bueno, yo no seguí usándolo ni para conmigo misma porque ¿qué pasa? Yo todavía estaba en una modalidad de estar primero para los demás y después para mí. O ni siquiera para mí. Estoy para los demás o tal vez para lo único que sirvo. Como una cuestión de cero valor, cero autoestima, cero quererme, cero compromiso para conmigo. Y si bien sabía que para ayudar, sobre todo energéticamente, uno tiene que estar bien primero, no lo aplicaba. Lo sabía acá, pero no lo aplicaba. Y después, en el 2023, cuando empecé a estar mejor, después de esta ceremonia que hice con la planta medicinal, que fue la que me dio como un empujón para al menos asomar la cabeza afuera del pozo y decir ¡Ah! Hay luz allá afuera y esa luz es mía. Ahí cuando me di cuenta, me acordé, no me di cuenta, me acordé, tengo yo una manera de limpiarme para quizás ayudarme a progresar, a acelerar un poquito porque yo quería ya sanar. En ese punto era basta, quiero cambiar mi vida radicalmente, me cansé de todos los días, abrir los ojos y decir ¡La puta madre sigo viva! No quiero más eso. Entonces, ahí donde me acordé, tengo este método de limpiar el aura. Ok, ¿sabés qué? No se lo voy a ofrecer a nadie, esta vez lo voy a usar solo conmigo. Y lo usé conmigo. Y lo empecé a usar, me lo hice, primero fue todos los días, después me bajó que no hacía falta hacerlo todos los días porque lo haces una vez y tiene una repercusión en toda la semana, inclusive en dos semanas. Y entonces así fui bajando la cantidad de veces que me lo hacía hasta el punto que empezó a llegarme la ayuda y guía que necesitaba de afuera para poder salir de ese estado que estaba muy fuerte en mí, que necesitaba algo mucho más fuerte que solo limpiezas de aura. Pero esas limpiezas me permitieron sacarme estos juicios de yo no merezco estar mejor, este mundo no. No, sacarme todo eso que ya no me estaba beneficiando, ni me llevaba hacia ningún lado. entonces, bueno, me hice esas limpiezas, me depuraron, es como una detox, se lo podría llamar, y llegó esa ayuda que tenía que llegar de afuera para que yo finalmente terminara de salir del pozo, de subir el último a pie, estar aquí en tierra y mirar la luz y mirar mi propia luz porque si podemos reconocer luz allá afuera es porque reconocemos la luz que hay dentro de nosotros. absolutamente todo lo que vemos en el mundo es un reflejo de lo que somos y cuesta admitirlo, pero es tanto con lo malo como con lo bueno. Entonces, si ves algo hermoso de una persona, también es un reflejo tuyo, no te olvides. Es algo que yo también me estoy dando cuenta y me estoy reconociendo a mí misma, por eso te lo digo. Y yo siento mucho agradecimiento por todo lo que estoy logrando, siento las ganas de poder compartir algo con ustedes, con quien en realidad tenga ganas y resuene con esto, para contribuir también en un agradecimiento algo diverso por todo lo que pude lograr con la ayuda a las canalizaciones, a ustedes que me están siguiendo, que quizás están también comprometidos en sus caminos, les ofrezco que me escriban a mi email que dejo aquí en la descripción. Si resuenas con aprender este método, es totalmente gratuito porque me gustaría darlo para ver también cómo puede funcionar en alguien. Yo no te lo voy a hacer yo, te quiero enseñar a que te lo hagas para que veas también los beneficios por tu propia cuenta. Ahora, en un instante te voy a escribir todos los beneficios que tiene esto para que sea más claro y detallado y detallado y sientas si resuenas o no. O si tienes alguna duda al respecto, sentíte libre de contactarme para hablar de esto y si resuenas y querés aprender a limpiarte tu aura, limpiarte tus chakras para ayudarte a acelerar un poco tu proceso de ya sea salir del pozo, de la ansiedad, obtener más claridad o poder conectar con tus emociones y con tu cuerpo si esta armonización es como una depuración de todo tu cuerpo a nivel mental, físico y sobre todo energético. Es un balance, armoniza. Entonces, si en este momento te sentís abrumada o confundida, también vale para los masculinos, pero me salió un femenino por algún motivo. Si resuenas, entonces es para ti. Me escribes al mail, me pones limpieza de aura y yo ya sé que estás interesado y en cuanto lo vea te voy a responder. Te lo enseño el método completamente gratuito. Lo único que te voy a pedir es que me dejes un feedback de cómo te funcionó o también quizá para mejorar mi método porque todavía no lo enseñé. Así que aprovecha. Es de mi interés contribuir también en lo que pueda y si estás comprometido en tu sanación dejo mi mail aquí en la descripción. Cualquier cosa me escribes si estás interesado o interesada. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir y dale me gusta y suscríbete a mi canal si resuenas con estos tipos de temas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.